Acá en Bellavista, con el Partido Justicialista Distrito Tucumán, más de 40.000 personas en el predio y 10.000 quedaron afuera. Que sepan que sabemos que están. Hoy pedimos la unidad del Partido Justicialista, del Movimiento Nacional, con cada uno de los compañeros que tienen roles institucionales, sociales y gremiales. Pero también pedimos la unidad de los tucumanos y los argentinos. Queremos una Argentina mejor para nuestros hijos y nuestros nietos. Una manifestación tremenda. La fórmula del gobernador Osvaldo Caldo y Miguel Acevedo fue elegida por la gran mayoría de compañeros y compañeras. Pero desde el momento en que Osvaldo Caldo se transforma en gobernador de la provincia, ya no solo gobierna para el pueblo peronista, sino que tiene la obligación y el compromiso para con todos los tucumanos y tucumanas. Eso es lo que venimos a reafirmar hoy. A partir de la unidad del peronismo tucumano, trabajar para todo Tucumán por el engradecimiento de nuestra provincia y por el bienestar de sus ciudadanos. Hoy hemos querido ratificar este rumbo del gobierno con este acto de la lealtad del peronismo. Esta lealtad que viene diciéndole el gobernador, que no tan solo es al Movimiento Nacional Justicialista, es la lealtad hacia el pueblo de Tucumán. Que afirmamos el compromiso de trabajar para aquellos que menos tienen, los que no tienen trabajo, los que no lleguen a fin de mes. Vamos a hacer las soluciones de la mano de Ovaldo Caldo y de Miguel Acevedo. Agradecerle al Ministro del Interior, que fue el que organizó esto, a todos los legisladores, intendentes, comisionados comunales, y fundamentalmente a los dirigentes comunes que también se acercaron hoy. Hoy demostramos una vez más, el único partido que tiene el poder de movilización y poder de gobierno, hay uno solo, justicialista. Desde la provincia de Tucumán, a través de la nación, juntos, con un respeto y un diálogo mutuo, respetando lo que es de los tucumanos que llega a Tucumán, y el granito de arena que podamos poner para sacar a la patria argentina adelante, Tucumán está dispuesto a hacer. Hoy lo demostró. Gracias compañeros y compañeras. Gracias al pueblo tucumano.